Conviví con la pareja que le hizo el desastre ahora, lo que ella tiene ahora. ¿Qué sabés? ¿Qué te dijeron de lo que pasó? El único que sé que la doctora que le socorrió a ella en ese momento ya le dijo que él le tiró el alcohol y la habría quemado. Y después los audios que me mandó mi hermana ayer, que dice que los vecinos hablaron y escucharon el griterío y salieron los chicos para afuera diciéndole que el más grande que papá le está quemando a mamá. El más grande, de ocho años. Hay que preguntarle a la doctora que le socorrió a ella, de Paso a los Libres. Que ella le llegó a hablar a la doctora y la doctora ya nos comentó a nosotros que ella llegó a decir que el tipo le prendió juego. Porque yo veo que capaz que sea el tipo por la manera de quemadura que tiene, porque ella tiene del cuello para abajo. Y ella si se va a rociar el alcohol, se va a rociar de la cabeza, de arriba, para abajo. Todo eso hay que verlo, detalles, cómo está. Se ve que ella quiso protegerse la cara porque la mano, la espalda de la mano está todo quemada. Y se ve que le ramó un poquito al lado del cachete derecho porque ahí está quemado también. Se ve que se quiso proteger de la cara. Sí, eso ya venía ya, por los comentarios que yo venía escuchando, sí. No, a mí no, siempre comentaba con las hermanas mujeres. Porque capaz que si no comentaba a nosotros, nosotros íbamos reaccionado de otra manera. Porque a lo mejor le estaban pidiendo ayuda y nosotros íbamos ahí capaz, con la cabeza perdida, una violencia que hoy capaz que estemos presos nosotros y él está suelto. Gracias. 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 Gracias.